¡Suscríbete al canal! 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 ¿La casa está saqueada, Chey? Sí, está sacado de Juan. Voy a tratar a ver si suena la flauta con el coche, que es una grata. ¿Claro que mote él, por ejemplo? Sí. Uy, ¿de balas eso cómo andáis? 48. Estoy bien. No me pedís, eh, que tengo... Miriam ha dicho 48, ¿no? Sí, ahora... Pues ahora te doy. Mira, si estoy viniendo aquí. Tiene pinta de estar saqueado, eh. Esto no. Ah, no, no, está sin saquear, está sin saquear. Corrijo. Mira, máquina de oro, máquina de oro. Venga, sí, por favor, no está. No... Y me quedan por todo. Por piedra quedan. Ahora te digo, espera, que estoy llegando. Por madera, a ver. Avísame. Es de pistolas, tío, nada. Es una puta mierda. Es una puta mierda. Es una puta sarno, tío. Alguien le gusta el fusil de caza. ¿Qué es azul? Sí. ¿Dónde está? Aquí, ah, es verde Ah, es verde, va Lo pillo yo Está aquí, en la ruina Ahora hay que hacer al rey de la estrategia La bala, qué triste Que luego Las estrategias sueltan efecto Como la última vez Lo reímos de él y ganamos Yo estoy yendo aquí para usurear, eh, cofres Bueno, ya que estamos Buah Eso te lo va, eh Voy a llevar un motiquín Opa La tele aquí Con la llama, eh Estamos bastante bien aquí, eh Buah, la que se ha armado el parque Hostia, tú Ya te digo Pues lo Javier lo levantaba ahí, tú Igual puede considerar el abandonado, ¿no? No, el abandonado está saqueado Mira, hay gente rompiendo árboles en ese En ese Hay uno ahí Uno suelto ¿Fondo? Sí Sí Están construyendo de fondo ahí Está haciéndose en la casa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienes balas de caza? ¿Tienes balas de caza? Bueno, lo que necesito es balas de caza? ¿No las grandes, no? ¿Tienes balas pesadas? Sí Sí Toma ¿Me ha caído un ala? Va por ti el universo Miriam Me ha caído el universo Por manta poco Se le cierra a ellos Se van a hacer chiringo Necesito balas de fusil Toma, ven, baja Así voy bien Yo de la misma subiría Enfrente ¿A dónde? Arriba De hecho Te vamos a hacer caso En la estrategia, no hay discusión No No digas bojas ¿Quieres un video? Oye, cada vez caen más ¿Qué pasa aquí, tú? Cojones, van a por nosotros, tú Ya te digo, el universo va por nosotros Los quiere destruir ¿Quién construye? Al momento, tranquilos ¿Qué traes de aquella loma? Por detrás No me gusta ¿Yo subiría aquí arriba? Sí Por detrás Uy Habéis hecho caso Miso al estratega Vamos a perder La estratega había dicho Que estuviésemos ahí quietos Y no habéis hecho caso Esto Estamos finos, tío Me voy a meter ahorita Yo tengo que bailar aquí Baila Yo también voy a ir Voy a ir a la casa esta A ver si me toca un franco o algo Es nueve ¿No lo veis? Se está mostrando ahí a fondo ¿No lo veis? Siempre quedo con esta caja ¿A fondo dónde? Ah, sí En 109 abajo En parque O ¿Le nada? ¿QuéAngela ¿Qué es el barrio? ¿Quién es la barrio? ¿No? ¿Y tú? ¿Qué es la barrio? ¿A dónde al barrio? Vecinos de colgador hay. Cae el globito, eh, cae el globito. ¿Dónde cae el globito? Aquí hay. Quedan cuatro. Quedan tres, oye, que de meteoritos caen, tío, me está mostrando mazo, eh, pero cae cholón. Están en el fondo ellos, eh. Ya me has jodido a la construcción. Aquí lo veo, ahora. Ahora. Vale. Vale. ¿Eh? Terebitos locos, eh. ¿Dónde están? Ahí, en 125. Vale. Misilazo, que es que te creo. Se han tirado. ¿Eh? ¿Tiene misil? No, no, misil. Dos misiles. Estos van a full. No, no, no. A este, a este. A un WT en la base, eh. A uno le he pillado pasando bien, eh. A este, a mí me ha pillado. A ver. No, no. No, no. Se está saliendo y... 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 Cuántas jueces... Se está saliendo y... Cuántas misiles tienen... Qué barbaridad. Sí. ¡Ey! Cuidado, cuidado. ¡Ahí va, tú! ¿Qué has fuiado? Me creía que no... No, no, no. Aquí abajo. Me está moviendo loco por las pepinas, tío. Qué grande, chapito. Te he hecho un agujero. Bueno, yo no sabía ni cómo llegar ahí, tío. Toma, te doy los potis de 50, eh. Tengo, tengo yo. ¿Tienes tú para curarte? Sí, va. Sí, tengo los potis. Botiquismo, pero... Joder. Están construyendo ahí... En Peri. Nadie tiene vendas o algo, ¿no? No, vendas no. Pitarles la base, eh. ¿Con qué? No voy a petar la base, eh. Vale. Mira qué hostia. Mira qué hostia. Vale. Vale, ahora a por ellos, a por ellos. ¡Herido! ¡Uno abajo! ¡Uno! ¡Uno herido! Sí, sí. Uno le he tumbado yo también abajo, eh. ¡Vale! Vale, ahora a por ellos, a por ellos. ¡Vamos, lo han eliminado! ¡Vamos, Chavis! ¡Vamos! ¡Qué buen dios! Me vas a venir tú a mí, con tu carrera. Muy buena, Borges, eh. Tirándole Celeste, muy buena, tío. Ándale, vea pa' abajo, Chavis. ¡No! ¡Ellos no eran! ¡Que era Yagobor! ¡Vamos, Chavis! ¡Vamos, Chavis! ¡Vamos, Chavis! ¡Vamos, Chavis!